de las noticias que tenemos preparadas para ustedes y en este momento quiero hablarles de la animadora Viviana Givelli quien compartió en Instagram que su hija Aranza fue operada de emergencia por apendicitis a inicios de esta semana. En un video Viviana dijo que tuvo que dejar sus proyectos profesionales para enfocarse en su rol materno y que su hija está bien después de la operación. En una publicación posterior a esa agradeció a las personas que le enviaron mensajes de cariño y dijo pues que su hija se estaba recuperando de manera excelente, pero vamos a ver cuál fue el video que publicó. Bueno, aquí estamos. Sí, ya, ya. Ya salió de eso, salió de la operación, salió chévere. Gracias a Dios, gracias a ustedes por todos los mensajes bonitos que le han enviado a Aranza. Todos pendientes, mami, desde esta mañana de que salieras chévere en tu operación. Está bien. Bueno, esto fue un dolor que le dio el fin de semana durísimo. Dos días se dio con dolor de estómago y bueno, la trajimos. Bueno, deseamos una pronta recuperación para Aranza, la hija de Viviana Givelli. Cambiando de tema, aunque los actores Brad Pitt y Angelina Jolie ya están oficialmente divorciados, todavía protagonizan una batalla legal sobre la custodia de sus hijos y de propiedades. Esta vez filtraron un documento en el cual Brad Pitt acusó de vengativa a Angelina Jolie por algo que hizo después de su separación legal. Resulta que Brad y Angelina tuvieron un viñedo francés en el que la actriz tenía una participación a su nombre. Esta instalación se convirtió en uno de los principales puntos de su batalla legal. Tras años de su separación, Jolie vendió su participación en el viñedo Miraval en octubre del 2021. Para la defensa de Brad Pitt fue ilegal, dado que ambos acordaron no vender sin el consentimiento del otro. Para Brad Pitt, su ex esposa tuvo una actitud vengativa tras la sentencia adversa sobre la custodia. Por tanto, según el equipo legal del actor, ella vendió su parte de la propiedad en el viñedo como una reacción a la batalla legal. Angelina Jolie presentó una contrademanda en la que aseguró que nunca hubo un acuerdo sobre la participación en el viñedo. En tal sentido, aseguró que hizo la venta por tener independencia financiera de su ex esposo y obtener alguna forma de paz. Brad Pitt y Angelina comenzaron su relación en 2005 y tienen seis hijos en común. En 2016, la actriz presentó la solicitud de divorcio por diferencias irreconciliables y concluyó una de las relaciones más populares de la industria del espectáculo. Con eso ponemos punto y final a la emisión de Noti Show el día de hoy. Espero que todas estas noticias hayan sido de su agrado. Las citas para mañana a las 11 de la mañana por acá por EBTV. Chao, chao. Chao, chao. Chao.